Bueno, hay varias versiones, yo siempre le pregunto a mi mamá porque dicen que estaba en el boliche molino de la provincia de Catamarca, otros dicen que Rodrigo lo conoció en la casona. La verdad que eso no sabría decir bien en cuál de los dos boliches fue, que estaba sonando una canción, Rodrigo tenía que cantar en esa noche y los bingos con Walter Olmo tenía que hacerle el soporte. La parte antes que entre Rodrigo a cantar, estaban sonando ya los bingos y sonaba el tema por lo que yo te quiero y bueno, ahí lo presentaron que Rodrigo dijo, ¿quién es el que canta? ¿no es la Mona Jiménez? Y bueno, de ahí se lo presentaron a Walter. En ese entonces nosotros vivíamos en una casa muy precaria que era en el barrio alto de Cholla que fue después de la casa esa del ferrocarril que te contaba, de ahí lo dieron a esa casa a medida de tiempo. Y bueno, estuvimos durmiendo en una mañana con mi vieja y todo y cayó Rodrigo, todo el pelo pintado, todo así del show y cayó a buscarlo a mi hermano. Que de ahí fue a decirle, bueno, madre se lo llevo a su hijo y mi vieja no, no, y bueno, hasta que lo dejó ahí hicieron una gira por ocho años juntos. Me imagino... Perdón. Ocho meses juntos, sí. Ocho meses, claro. Me imagino la sorpresa y la locura, estás en tu casa, golpean la puerta y es el potro Rodrigo. Sí, no, mi vieja me contaba, yo en ese entonces era muy chico y estaba durmiendo y me dice, cuando me desperté me dice, mamá, anduvo el Rodrigo, que un montón de cosas. Y fue algo muy increíble, muy lindo, que era algo increíble, no, poder creer que Rodrigo Vaya, que en ese entonces era el número uno del país del cuarteto. Y cuando sale el disco a 2000, en un momento es uno de los últimos tracks, por lo que yo te quiero, no canta Rodrigo. Algunos lo escuchamos y decíamos, ¿quién es? Nos enteramos que se llamaba Walter Olmos. ¿Cuál fue la repercusión? Me imagino en el barrio, ahí está el famoso, Walter. Sí, la verdad que Lucho son muchas emociones, muchas cosas lindas, porque como te digo, él salió de la calle, escaló para entrar a la banda esa, sonar a caburés, después los bingos y poder llegar al lado de una persona que lo represente, lo haga conocer a nivel del país, creo que eso fue para él algo increíble. Yo recuerdo que siempre, cada vez que venía para acá con la gira, Rodrigo me llevaba regalos a mí, a mi hermano, y siempre hablaba bien, lo amaba, lo amaba a Rodrigo como un hermano, como un padre y lo valoraba tanto. Y cuando pasó eso, sufrió muchísimo también.